busquemos en el teléfono morado lila hombre más fácil va a mirar hagamos una cosa todos estos son tonos de morado lila morado violeta cuál es cuál de esos morados sería entre este morado vaya entonces hagamos una cosa vamos a hacer algo no me diga que la va a poner ahorita no pero 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 den permiso por favor y que quede nomás la carmen y los papás la dictante metida y le vamos a dar la misión a henry de que la portada de este vídeo sea la casa de tus sueños con morado lila vaya y no hay que quedar parada con ella permiso los chuchos está bien con los chuchos vamos a tomar la foto están que están goliando permiso que quede frontal y que con el 1 que no salga ningún metido la la cámara se abre como en la wendy niña y buscar más verdad de cómo está hablando antes no habías de eso yo no sé nada vos no habías de eso no yo sé otra cosa que me quedo en la luna en la luna en la que ahí sí me dice qué es esto yo no sé qué es esto porque cuando ella me hace algo preguntan así el chucho viene posando allá eligiotoso hola no tomaste con el 1 pues vos con la 1 no con el 1 papá con el 1 también tomaste con el 1 hay varias hay varias no puedes ni tomar foto ni foto puedes tomar está bien lejos mire la chiquita no la chiquita no no si bien va que tome con el 1 si ahí con el 1 vaya ajá entonces Carmen en ese tiempo no había muchas posibilidades aunque lo pensaras lo quisieras lo desearas antes no había pero cuando entré ahí vi un vi una esperanza ajá de por lo menos hacerlo lo que habíamos dicho de primer pero cuando entraste ajá cuando entré tenía la esperanza de hacer por lo menos lo que yo le dije ajá o sea te fuiste con esa idea verdad no no la llevaba estando allá la agarré estando allá agarraste la idea y cuando vos me escribiste el primer día y me dijiste mire cree que me podría dar allá en el 4K y me dijiste mi propósito es mejorar mi casita ah no tan pronto ok porque ajá porque tampoco no era que iba a trabajar solamente para arreglar la casa sino que para para varias cosas ajá vaya ajá vaya ajá entonces pero sucedió lo que sucedió eh llegamos acá vinimos a conocer porque andamos como aprovechando que eran todos nuevos y pues pasamos a tu casa pasamos a la casa la Heidi a la casa de la Cataleya la del Chele la de Paterna de la Jenny de Ajá fuimos a la casa de Gilo a la que no hemos ido todavía la de la Wendy a la mansión de la a la mansión de la Katy a la casa de la esta no hemos ido que no es el cuarto de tu abuela que no es el cuarto de tu abuela estoy diciendo en San Antonio pero esa no es tu casa es de tu tata estoy diciendo su casa y cuál pues donde yo vivía y a dónde es eso hay en San Antonio y cuál casa donde vive tu abuelo ah pero que tu abuelo no nos va a querer allí si nos quiere hasta comiendo una limonadita hola hola de diluvio que hubo el lunes que afectó pues vaya ajá entonces se dio la casualidad que vinimos acá a tu casa luego pues cuando llegamos acá vimos que la casa pues prácticamente estaba como me dijiste la primera vez que me escribiste se estaba cayendo prácticamente la casa que fue construida hace como que dijo tu papá como 30 años como en el 2000 cabal va la casa 2000 cabal 2001 le hicieron 2001 el año que yo me fui para Estados Unidos cabalito vaya entonces tenía aproximadamente 20 algo años 22 pero desde que la construyeron me imagino de que también pues se construyó con recursos limitados y desde entonces pues no había tenido ninguna mejora quizás solo en la cocina quizás le habían hecho adicional o del lavadero primero solo era la casita y después para que mi mamá moliera afuera le había hecho lo de afuera lo de la pila para que no se mojara me botaron a pila ah pues y lo de la cocina nada más entonces ok entonces la gente vio la necesidad de 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 la casa y de y de ver cómo se ayudaba fue así como como eh Jancy vio unos comentarios donde decía de que por qué no se hacía una cuenta GoFaume se creó la cuenta GoFaume se recolectaron como 4 mil dólares 5 mil parece al final porque no reclamaron el dinero que habían reclamado ajá que se entregó luego de mi parte te dije que te iba a ayudar con 4 mil dólares cuando te lo ganaras te lo merecieras todavía no todavía no estás en deuda todavía ajá entonces te iba a ayudar con los 4 mil dólares si te lo ganaba porque todavía no te lo había ganado por entonces y todavía seguís sin ganártelo eso fue hace dos meses mamá no todavía no todavía no tengo los mensajes no tengo los mensajes enséñalo mamá enséñalo que te dije yo en dos meses no se ganan te dije dale pues pero me dijo de que ya me los había ganado si yo me le echaba más ganas en estos días ajá vaya cabal pero eso significa significa muchísimo no no porque todavía todavía no ha regresado y no ha demostrado que va a regresar con con gana yo pude haberme quedado un poquito mamá pero usted me dijo con tal de que que regresara de estar aquí con mis papás ajá pero con con nuevas actitudes ajá pero pues eso no se demuestra en un mes ni dos meses eso demuestra a largo plazo pero bien ajá todavía no te lo ha ganado va chivo no te lo ha ganado no te lo ha ganado vaya buscarla y ahí me decís va pero ya te dije yo vaya chivo está bueno el cuatro mil dólares que quede en voz ajá vaya entonces aparte de eso como dijiste vos no alcanzó el dinero porque hasta ahí iban con esos cuatro mil dólares iban como once mil me parece algo por once mil entonces aún así no alcanzó la cobija y el presupuesto de esta casa al principio dijimos que iban a ser como quince mil dólares catorce quince mil pero sin poner el corredor ni todo ah porque también está la fosa séptica también que ahí se fue también una parte de dinero el baño que ya está casi terminado terminado ok la verdad ya está bañarse fue ahí ah pero no está inaugurado de verdad pues claro entonces entonces lo tengo con una chonguita roja todavía ocupamos una tijera entonces eso ha sido más o menos el historial de como hemos llegado hasta acá bueno después dijiste yo te presté un dinero adicional también para continuar y por tu cuenta creo que también has conseguido por fuera verdad solo por fuera yo busqué como tres mil chica tanto ya busqué dos mil o sea que cinco mil adicional o sea que ya van quince mil dólares 16 mil dólares van ya huevito un chico no es que más porque no me acuerdo lo andaba notado en una libretita y también y tu hermano no sabe cuánto va no está por ahí mi hermano sí sabe pero mi hermano sabe hasta dónde se llegó con las cosas no pero 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 mi hermano no llevaba cuenta de lo mío de lo que busque por fuera ya no llevaba cuenta ya no llevaba cuenta porque yo le dije ya no para qué te vas a estar complicando así no pero para un total al final algo pero si tiene una idea aunque no sea exacta pero pero vas a preguntarle cuánto dónde está aquí o allá como se llama paul paul venimos va a despertar el vecino está durmiendo y aquel viene apareciendo del baño vas a creer y ya te quiere la vecina ay no yo guarde depende 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 ¿sabes de qué depende? ¿sabes de qué depende? si uno es buen vecino no te quería si te quería si es que depende si nos ponemos a hablar de vecinos por ejemplo con que hay gente que nos llevamos con los de allá al pisto y no tienen familia aquí así así vecinos no tienen familia cerca así como digamos de dos tres casas sí pero como que no ah ok solo familia por decir porque son de sangre ajá vaya ya